Vengo delante de ti, Señor, con el corazón debilitado Sintiendo que mi vida se acabará Siento que no hay nadie a mi alrededor Aunque mil personas a mi lado están Siento que no puedo más, mis fuerzas ya no me dan Hoy vengo ante ti, buscando una señal Necesito algo de ti, necesito oír tu voz Háblame, Señor, y que tu Espíritu me guíe Solo tú, Señor, puedes sanar mi corazón Ayúdame, Jehová, solo quiero sentirte en mi interior Vengo delante de ti, Señor, con el corazón debilitado Sintiendo que mi vida se acabará Siento que no hay nadie a mi alrededor Aunque mil personas a mi lado están Siento que no puedo más, mis fuerzas ya no me dan Hoy vengo ante ti, buscando una señal Necesito algo de ti, necesito oír tu voz Háblame, Señor, y que tu Espíritu me guíe Solo tú, Señor, puedes sanar mi corazón Ayúdame, Señor, ayúdame, Jehová, solo quiero Necesito algo de ti, necesito oír tu voz Háblame, Señor, y que tu Espíritu me guíe Solo tú, Señor, puedes sanar mi corazón Ayúdame, Jehová, solo quiero sentirte en mi interior No tú, Señor, y que tu Espíritu me guíe Necesito algo de ti, necesito oír tu voz Háblame Señor y que tu Espíritu me guíe Solo tu Señor puede sanar mi corazón Ayúdame Jehová, solo quiero sentirte en mi interior Ayúdame Jehová, solo quiero sentirte en mi interior Ayúdame Jehová, solo quiero sentirte en mi interior